Y la lista 711 liderada por el ex vicepresidente Raúl Sendik planteó realizar auditorías internas para poder transparentar los números según lo que informó el diario El Observador y justamente del diputado de la lista 711, Felipe Caravallos, a quien recibimos hoy. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto. Bien, hablando sobre el tema cifras, decíamos que tiene un déficit mensual el Frente Amplio entre 20.000 y 40.000 dólares. ¿Están bien? ¿Esas son las cifras? A ver, digamos, este es un tema que en realidad se está procesando en lo que es la interna del Frente Amplio, es verdad. Nosotros hicimos una propuesta en ese ámbito a los efectos justamente de facilitar lo que tiene que ver el conocimiento y buscar las herramientas necesarias como para poder solucionar esa situación. ¿Esto hace cuánto pasa? Según la información que tenemos, es una situación que se viene dando ya desde hace algún tiempo, la verdad. Pero como dije al comienzo, es un tema que se está procesando en la interna del Frente Amplio y que si bien desde la 711 se hizo una propuesta, un planteo en esa dirección, la idea es poder tener todos los elementos encima de la mesa para analizar y ver cuál es el mejor camino para encontrar una solución y poner en regla, digamos, todo lo que tenga que ver el tema financiero. ¿Cuál fue la respuesta del resto ante la propuesta de la 711? En realidad, digamos, ahí había una idea desde cuándo comenzar a analizar, a buscar esos instrumentos, esas herramientas. Si era a partir del año 2016 o si era a partir del año 2012. Si mal no recuerdo, por la información que tengo, se acordó trabajar sobre la base era a partir del año 2016. Bien, que ahí estaba Mónica Javier. No, es cuando ingresa... ¿Ya estaba Javier Miranda ahí? Estaba Javier Miranda, sí, a partir del año 2016. Bien, pero esto puede ser por los aportes, porque la Corte Electoral también les pagó menos. Eso habían dicho, ¿por qué les pagó menos? Bueno, es parte de todo eso, ¿no? La necesidad de poder encontrar, digamos, una información de primera mano y que nos permita analizar cada una de estas cosas, es decir, de los aportes, de los aportes que tenían que hacer los propios compañeros, los ingresos que ingresaron por el tema electoral. Ustedes saben, digamos, que el financiamiento de los partidos políticos también permite que los partidos reciban determinados ingresos. Es parte de un análisis que es mucho más general y que en el conjunto y hacia la interna del Frente Amplio es un poco lo que se... ¿Por qué la Corte Electoral pagó menos de lo que pensaban? Ah, no, no manejo esa información. Bien, no, eso lo tiene el diario El País también, que en realidad ustedes esperaban un monto un poco mayor, más allá de los aportes. Sí, lo que dice la Corte es que por cada voto emitido, cada partido cobró 10 dólares a valores de octubre del año pasado, pero a eso se le suma una pérdida aún mayor. Cerca de 2.000 cargos dejaron de cotizar para las arcas de la coalición de izquierda, es la información que tiene el diario El País. Entonces también se puede asumir que no solo de la Corte Electoral, sino también la pérdida de cargos y por ende de aportes. ¿Les viene también un poco por ahí el...? Sí, digamos, hay que ver todo lo que tenga que ver con el tema de los recursos, de los ingresos, del pago de los votos, los aportes que se hacen desde el punto de vista desde la Corte Electoral por el tema del financiamiento de los partidos, el aporte que hacen los propios compañeros, el cobro y el pago de la cotización, en definitiva, que hacen los militantes, el aporte que hacemos todos los cargos de gobierno, en estos casos... Todas las cuentas, digamos, pero ¿a qué nivel llegar a ser una auditoría? A ver, es lógico que de octubre para acá primero y después de marzo para acá, los aportes a partir de los cargos son menos por el lugar que ocupa el Frente Amplio. La pregunta es si ustedes dudan sobre lo que pasó antes con el dinero. No, no, no. Para nada. Digamos, en ningún momento nosotros ponemos en tela de juicio ni el comportamiento, ni el manejo de lo que tiene que ver el tema de los recursos del Frente Amplio y de la finanza y de los compañeros que asumieron esa responsabilidad. Sí nos parece, y creo que es un poco el espíritu del planteo que han hecho nuestros compañeros en ese ámbito, la necesidad de contar con toda la información porque es bastante difícil... Para eso las auditorías internas. Cuando uno escucha auditoría interna, dice, acá se quiere buscar algo. Sí, más yendo tanto para atrás. La idea es, digamos, poder contar con todos los elementos que nos permitan encontrar la mejor solución. Independientemente de eso, se está trabajando sobre la base de una propuesta, pero también tengo que decirlo, no soy la persona más indicada como para profundizar en este tema porque, bueno, es un tema que se transmite y que se intercambia hacia la interna del Frente Amplio y ahí hay otros compañeros con otras responsabilidades. ¿Cómo los afecta directamente este déficit? Obviamente, digamos, como cualquier desarrollo, digamos, de un ámbito político o de una empresa, cuando uno tiene, en definitiva, ciertas dificultades desde el punto de vista económico, hay cosas que no se pueden sustentar y que generan, digamos, determinadas dificultades. Más allá del compromiso que tiene nuestra fuerza política en cumplir, como lo ha hecho en el transcurso de todo este tiempo, con las responsabilidades asumidas, sobre todo en lo que tiene que ver la parte de infraestructura, de instrumentos, de herramientas. Pago de alquiler del comité de base. Por todo este proceso, justamente, que se nos viene de cara, digamos, a las elecciones municipales. ¿Iba a ser una campaña más austera? No sé cuál va a ser el criterio. Vuelvo a reiterar, es un tema que se procesa hacia la interna del Frente Amplio. Martín ya lo dijo en una entrevista con Telemundo, creo que fue incluso, que iba a ser una campaña más austera. Él, en ese momento, lo justificó en el marco de la pandemia y de la crisis. Pero bueno, esta situación a la interna del Frente Amplio también podría explicar de alguna manera esa decisión. A ver, obviamente, digamos que con esta nueva realidad hay un montón de cosas que van a cambiar. Yo me imagino que va a ser hasta bastante difícil, complejo, por ejemplo, hacer una distribución de lista puerta a puerta. Es decir, cuando las apuestas, en definitiva, van a estar pensadas seguramente a través de los grandes medios de comunicación y a través de los medios de comunicación alternativos. Creo que ahí va a estar dada, digamos, fundamentalmente, lo que es parte, digamos, del trabajo político y de la difusión de las iniciativas, de las ideas, de las propuestas. Es decir, frente a toda esta realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Ustedes apoyan a Álvaro Villar? Sí, nosotros estamos apoyando a Álvaro Villar. Creo que es una buena propuesta. Y bueno, hemos intercambiado, coincidimos directamente, digamos, con muchos de los planteos, de ese trabajo de cercanía, de la necesidad, digamos, de profundizar un conjunto de políticas y de iniciativas a nivel de lo que es la periferia, digamos, de nuestra ciudad. Y creemos que desde nuestro sector podemos hacer un aporte para la candidatura a Álvaro Villar. El ex vicepresidente Raúl Sendik, más allá de que su sanción terminó formalmente, dijo, bueno, el espíritu era que yo no participara hasta ahora, no voy a participar formalmente de la contienda electoral, pero puede participar de la campaña, va a estar, cuál es el lugar que ocupa hoy en la lista y cómo se proyecta su figura una vez que termina ahora sin la suspensión. A ver, primero que nada, digamos, nosotros tenemos un equipo de compañeros que viene trabajando, que viene coordinando un conjunto de actividades, tratando de respaldar y apoyar a todos aquellos compañeros que están colaborando por los gobiernos departamentales y también por tener presencia en lo que es en las juntas apartamentales, en las propias alcaldías. Y obviamente que el compañero Sendik no está participando, digamos, de esos ámbitos, al menos por ahora. Pero bueno, es parte de todo este proceso que estamos viviendo en el transcurso de esta nueva realidad que vive el país. Hoy no está participando. No. El hecho de que la 711 haya logrado mantenerse en el Parlamento, con una pérdida grande de la bancada, pero bueno, está en el Parlamento, ¿habla de un posible vuelto e intento de volver de Sendik? ¿De un relanzamiento de sus ambiciones políticas? No, no está planteado absolutamente nada de eso. Lo que sí tenemos nosotros como objetivo es hoy cumplir la responsabilidad que hemos asumido frente a la población. Ustedes saben que nosotros estamos en el Parlamento también producto de un acuerdo electoral que hicimos con los compañeros del MPP. y lo que pretendemos es aportar en esta oportunidad desde la oposición un conjunto de iniciativas, de propuestas y fundamentalmente en lo que tiene que ver la defensa de las cosas que hemos conquistado en los gobiernos del Frente Amplio. Si es parte de nuestra responsabilidad. La pregunta pasa a ir por el otro lado. ¿Raúl Sendik ya no es el líder de la 711? No, no, a ver, compañero integra lo que es el colectivo. Bueno, pero claramente era la figura que encabezaba el sector. A ver, nosotros tuvimos una etapa en donde el compañero estaba al frente del sector porque era el candidato, frente a lo que fue todo el proceso electoral en definitiva donde no pudo participar por las propias decisiones que se tomó dentro del Frente Amplio. Hay otros compañeros que han asumido determinadas responsabilidades y que, bueno, digamos, están desarrollando un trabajo político que pasa justamente por mantener... Están ejerciendo la dirección hoy, digamos. Sí, exactamente. Y que pasa fundamentalmente por ese nivel de acercamiento con los compañeros en toda parte del país. ¿Se indica hoy que está alejado de la 711? No, en realidad no está participando, digamos, dentro de los ámbitos formales de nuestro sector en forma directa. Eso no significa, y todos partimos de la base, que en definitiva es un compañero que se ha criado y se ha desarrollado en lo que es el ámbito político. Eso es así. Pero no va a ser automático que termina su sanción y vuelve a la dirección de la agrupación. Lo de la sanción ya sucedió, ya pasó, ya fue. Seguramente no va a ser en este año 2020, veremos cómo se dan determinados procesos, determinados acontecimientos. Es necesario, digamos, generar los espacios que permitan de alguna manera, digamos, la reincorporación de un conjunto. Nosotros aspiramos la reincorporación y, si se quiere, la propia refundación de nuestro sector. Para eso debemos desarrollar un trabajo que nos permita tener ese nivel de acercamiento con el conjunto de la ciudadanía y fundamentalmente con los compañeros. Pero ¿y cómo quedó el diálogo con Sandic? Tenemos un diálogo directo. Bien. Pasemos a la LUC, que justamente pasó a Diputados, Cámara que usted integra. ¿Cómo le parece, cómo está siendo tratado, sobre todo en el Senado, que viene desde allí? Sí. Sí, eso ingresó ayer, digamos, en la Cámara de Diputados. Tuvimos el primer intercambio, debate. Nosotros creemos que es una ley que nos reúne los aspectos constitucionales porque es demasiado amplio, donde tiene un conjunto, digamos, de normas que a nuestro entender excede lo que plantea el artículo 168 de la Constitución de la República. Obviamente, digamos, que el oficialismo tiene los votos. Nuestra propuesta ayer no prosperó. O sea, el proyecto de la ley de urgencia ingresó formalmente en diputado. Ya hoy comienza a funcionar lo que es la comisión que va a estudiar, digamos, la ley de urgencia. Nosotros entendemos, digamos, que de urgente para las necesidades que tiene la gente no tiene absolutamente nada. Y no lo decimos únicamente nosotros, lo hicieron hasta los propios diputados del oficialismo, como se planteó en el día de ayer. En realidad esto es una ley de urgente para el gobierno, ¿verdad? Para tratar de sostener, en definitiva, este acuerdo de coalición y que necesitan poder avanzar en un conjunto de iniciativas, de reestructura, de creación de cargo, de creación, digamos, de ministerios, de reorganización, si se quiere, de lo que es todo, digamos, la parte del funcionamiento del Estado. Ahora, ¿el ministerio lo votaron todos en el Senado del Frente Amplio también? Sí, sí. Digamos, hay algunos aspectos que en el Senado hubieron un conjunto de artículos que se votaron. Independientemente de eso, la postura del Frente Amplio fue de rechazo. No, está bien, pero criticar la creación del Ministerio cuando se votó la creación del Ministerio. Sí. Ahora, por suerte estamos en otra Cámara. Ah, sí, es verdad. No, yo estoy en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, lo dije, yo estoy en contra de todos los artículos de la ley. ¿En todos? Sí, en todos. Si fuese por mí, no les voto un solo artículo a este proyecto. 240 votaron los senadores. Está bien. Es la opinión que tienen los compañeros en el Senado. ¿No va a votar ninguno usted? Yo, hasta el día de hoy, no voto ninguno. Ningún artículo. Porque creo que todos estos artículos están encadenados uno con otro y que responden a una lógica, ¿verdad? Y a una forma y una visión de país. Y que defiende determinados intereses. Que a mi entender, defienden los intereses del capital. ¿Verdad? ¿No sería más valioso aprovechar el lugar que tiene en el Parlamento para proponer cambios, motivar alguna... Por lo menos, cambios de reacción. Que fue un poco lo que se logró en el Senado. Incluso se logró retirar algún artículo, pero también se lograron modificar algunos cambios en la redacción. Sí, a ver, este es una propuesta en definitiva, es un acuerdo, ¿verdad? Esta ley de urgencia, que estaba planteada ya en la campaña electoral. Pero en el contenido, en el contenido que hoy tiene esta ley de urgencia, no se dijeron en la campaña electoral. Es más, nosotros ahora que vamos a tratar esto que vino del Senado, no sé si es la cuarta o quinta versión de la ley de urgencia. Hubieron un conjunto, digamos, de proyectos que se fueron presentando, que se fueron modificando, y lo que ingresa hoy a diputados, no recuerdo si es la cuarta o la quinta versión. Bueno, quedó demostrado a través de la opinión de los propios diputados en el día de ayer, de que hay muchas de las cosas que están allí, dentro de esa ley de urgencia, que ni siquiera estaban dentro de lo que era el acuerdo de este gobierno. Sí, por eso es la postura que tiene el Partido Independiente, por eso es la postura que tuvo el Partido Colorado, por eso fue la postura que tuvieron algunos otros partidos en relación a que no están de acuerdo en determinados temas, porque nunca estuvieron encima de la mesa. Ahora, Ope Paz, que estuvo ayer acá y dijo, el Partido Colorado no hubiera votado esta ley el 100% como está, pero así como está, el 100% la vamos a votar en diputados. Está bien, es la postura que puede tener, digamos, el Partido Colorado. Un socio. Yo lo que le digo es cuál es mi postura, porque es tan amplio esto. Si por un lado nos dicen, a ver, hay un artículo, creo que es el 388 de esta ley, que se van a proteger los derechos de los trabajadores, pero en el mismo artículo, posibilita la conformación de gremios amarillos y habilita los rompehuelgas. Es decir, ahí hay un claro objetivo y el objetivo que, desde mi interpretación, lo que se busca es instrumento para romper los sindicatos. Entonces, yo no voy a estar de acuerdo con una ley que plantee, digamos, ese tipo de cosas. ¿Habilita los rompehuelgas porque defiende el derecho a trabajar de los trabajadores no huelguistas? Efectivamente, pero le agregan un elemento más. Está bien que esa gente no tiene derecho a trabajar. También el ingreso... Son cosas distintas. Uno es el que trabaja en un lugar y no quiere acatar la huelga y quiere trabajar. Ese no es un rompehuelga. Ese es un trabajador del lugar que no se siente representado por el sindicato o por la decisión del sindicato. Distinto es cuando se tiene un rompehuelga de afuera. Digo, que es un... Se contrata a alguien a ocupar el puesto. Eso sí es un rompehuelga. A ver, hay un conjunto de instrumentos. Yo vengo del ámbito sindical. Entonces, conozco perfectamente cómo es. Y en determinadas etapas de lo que ha sido el proceso sindical en el cual yo provengo, en definitiva hubo un conjunto de instrumentos que se han aplicado de esa manera. Es decir, bueno, perfecto, yo no estoy de acuerdo con los trabajadores de lo que están planteando los trabajadores de la empresa y contrato afuera y esos trabajadores vienen a cumplir las funciones. Eso es un rompehuelga. Eso es un rompehuelga. Y la conforme... Porque digo, esto está enganchado con otra cosa. También, ¿cuáles son los instrumentos, las herramientas que tienen los trabajadores para poder defenderse? ¿No? Digo, frente a esos ámbitos de negociación. ¿Por qué se llega a ese tipo de situaciones? El ingreso, por ejemplo, cuando se tiene una fábrica, por ejemplo, ocupada, ¿no? De la patronal junto con aquellos trabajadores que quieren ingresar. Y cómo a nivel internacional determinados organismos, por ejemplo, la UIT, que reconoce a determinadas organizaciones que sean las más representativas de los trabajadores. Entonces, tengo claro que lo que se pretende y lo que se busca con esto es la conformación de sindicatos amarillos. Y lo tengo que plantear con todas las letras, porque así lo visualizo. Para mí está planteado así, de esa manera. Ni siquiera el PICNT dice eso. Bueno, yo estoy convencidísimo de que el PICNT se ha movilizado, ha salido a la calle, ha planteado, digamos, un conjunto de cosas que las compartimos, que nos sentimos muy identificados, digamos, con el planteo que están haciendo los trabajadores. Y creo que también es parte de la responsabilidad que tenemos los legisladores de izquierda es tratar de defender las conquistas que hemos alcanzado en el transcurso de todo este tiempo. Ahora, volviendo un paso atrás, que los senadores del Frente Amplio votaran 240 artículos y usted diga que no quiere votar ninguno, llama la atención, no puede... Yo no estoy en el Senado. No, no, pero está en el Frente Amplio. Pero sí está en el Frente Amplio. Y el estar en el Frente Amplio a mí me ubica, digamos, en esa idea, digamos, de estar en la oposición, más allá, digamos, de esa oposición que sea seria, que sea responsable. Y es algo que discutieron los senadores también, Leo. Acordate que hubo una reunión donde vamos a votar ninguno o vamos a votar algunos, y fue una decisión más de estrategia política. Lo discutimos con Andrade acá. Dicen que es inconstitucional, que el mecanismo no sé cuánto, pero van a votar más de la mitad. Ahí también parecía haber una contradicción, de repente. Ahora parece contradictorio lo de los diputados con los senadores. Sí, pero si te tocaba estar en el Senado, ¿qué hacías? Ah, no votaba ninguno de los artículos. Porque yo estoy convencido que... Aunque se juntaran para lograr esa estrategia, no lo votabas. Porque estoy convencido, digamos, que aquí lo que se está llevando adelante es un programa de gobierno. Un compromiso político que se asumió en la campaña electoral. Compromiso político de este gobierno que yo no estuve de acuerdo. Yo pertenecía a otro gobierno. Y teníamos otra propuesta política. ¿Verdad? Entonces, no necesitan de mi voto para poder llevar adelante lo que ellos pretenden sacar. Pero entonces, la propuesta sí era la que prometieron en la campaña. Es decir, el compromiso... Con esos agregados que yo comenté hoy. Porque no lo estoy inventando yo. Es lo que se desprende de lo que han dicho los propios legisladores del oficialismo. Lo que yo acabo de decir en cuanto a que es urgente para el gobierno y no para la gente, no lo digo únicamente yo. Primero lo dijeron los diputados del oficialismo en la noche de ayer. ¿Ninguno de los casi 500 artículos te parece que es urgente? Yo creo que no. Que no están planteados. Miren, dentro de esta ley no hay nada planteado que vaya directamente a la realidad que hoy nosotros estamos viviendo. El país cambió. El mundo cambió. No, una cosa era la campaña electoral sin una pandemia. Y otra cosa es tener una situación sanitaria de emergencia en el país a partir del 13 de marzo. ¿Cómo te parece que el gobierno está manejando esta situación sanitaria? No, yo creo que digamos que hay un conjunto de elementos que no lo podemos desconocer. Pero también es cierto que hay un conjunto de realidades que no le han dado, digamos, la importancia que tiene. O sea, tenemos gente que no tiene ingreso. Hay miles de trabajadores que están en el seguro de desempleo, que no saben si van a volver a su puerto de trabajo. Aquí en la prensa, en este canal, ¿cuántos trabajadores están en el seguro de desempleo? ¿Y esos trabajadores saben si van a volver a trabajar en el día de mañana? ¿Qué pasa con el tema de la alimentación? ¿Qué está pasando con los jubilados, con los pensionistas, que son gente de riesgo, que está en su casa y que no tiene los elementos ni los ingresos necesarios como poder afrontar? ¿Te parece que esos temas no se tratan porque la LUC le está sacando tiempo? ¿O si no se estuviera votando la LUC, eso se iba a solucionar? Yo creo que esos deberían de ser los temas centrales que deberíamos estar discutiendo hoy en el país. Esos deberían ser los temas centrales. Son los temas realmente urgentes que necesita la gente respuesta. Cuando se le ha preguntado a los senadores... Y quiero decir esto. A ver, si no tuviésemos en una etapa de emergencia sanitaria, capaz que haya muchas de estas cosas que se podrían tratar. ¿Verdad? Porque usted tenga presente esto. A nosotros, a los diputados, nos dan 30 días para tratar toda la ley de urgencia. Entonces, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, a la gente que nosotros tenemos que convocar, y nos decía la gente de los sindicatos de Ancá, de UTE, de Antel, 15 minutos. O sea, en el Senado le dieron 15 minutos para que pudieran expresar su opinión. Entonces, es muy difícil poder desarrollar un trabajo que sea en serio con esa metodología. ¿Por qué nosotros decimos que el gobierno le erra en ese proceso? ¿Por qué nosotros decimos que el gobierno avasalla al Parlamento? Porque te presiona con 30 días para que vos tengas que analizar algo que es tan amplio. Carvalho, uno puede decir, yo estoy, porque es políticamente muy legítimo, este es otro gobierno, tenía otro programa, ganaron ellos, que ellos saquen adelante su ley, y nosotros estamos en contra. ¿Qué es lo que acaba de decir usted? Pero en el Senado se optó por otro camino, se optó, tratemos de incidir, tratemos de modificar artículos, y los senadores del Frente Amplio, la otra vez escuchaba a Vergara decirlo, pero escuchaba a otro decir, bueno, artículos que nosotros ayudamos a mejorar, no los podíamos votar en contra después, era muy raro, si nosotros dimos el debate, propusimos cosas, los artículos cambiaron, mejoraron en ningún sentido, según nuestro criterio mejoraron, porque tomaron en cuenta lo que decimos, entonces era muy raro no votarlos, lo votamos. Entonces el Frente Amplio terminó votando 240, en parte por eso. Entonces usted dice, no lo voy a votar ninguno. ¿No será que el Frente Amplio ya corrigió todo lo que tenía para corregir, entonces ahora queda mucho mejor, bueno, ya corregimos, ya logramos lo que podíamos incidir, ahora vamos a decir que votamos a todos en contra, porque no queremos incidir más? Si yo no hubiese dicho esto hace unos cuantos meses atrás, capaz que tiene asidero en lo que tú estás planteando, ¿no? Cuando nosotros conocimos el texto de esta ley, dijimos, esto es una ley que de urgente no tiene nada, que no se ve reflejado en esa ley las necesidades que tiene la gente. Es decir, acá hay una concesión que es bien clara, ni siquiera, si habláramos por ejemplo de lo que es la seguridad pública, o sea, se le da un conjunto de instrumentos y de luz verde a la policía y a los militares, y con esto no estoy diciendo que estamos defendiendo a los delincuentes como alguien quiso decir ayer en la sesión, sino que uno tiene que tener cuál es el contexto de lo que viene sucediendo en el mundo, ¿verdad? Entonces, hay un conjunto de elementos que no son representativos, al menos, como uno lo visualiza, de gran parte de la población, de gran parte de la población. Entonces, nuestra postura en relación al tema de la LUC siempre fue votarla en contra, no compartimos el contenido. Pero no va a ser sugerencias para mejorar artículos, entonces, tampoco. ¿Se va a mantener...? Porque la metodología utilizada no es buena. Ustedes imagínense el antecedente, imagínense el próximo gobierno, el próximo gobierno, no este, el próximo, el próximo gobierno que ingrese con este antecedente nos está generando una situación que puede ingresar y nos puede mandar una ley de urgencia no con 500 artículos, con mil artículos. Entonces, eso no le hace bien a la institucionalidad y no le hace bien a la democracia. Hay un conjunto de proyectos, de artículos de tal ley, que si lo mandaran en forma individual, separada, nos permitiría discutirlo en los tiempos. Y capaz que en alguno de esos coincidimos. Pero no en este paquete. O sea, en un paquete que es tan amplio, como dijera el secretario de Presidencia, que es lo más parecido a un supermercado, donde tenés de todo, absolutamente de todo, en ese proyecto de ley. Entonces, el instrumento, el mecanismo, la opción que hizo el gobierno, no obedece a tratar de respetar, digamos, los ámbitos institucionales. Y miren que yo ni siquiera le transmití lo que pienso en relación al abayazamiento que desde mi óptica se está dando por parte del Poder Ejecutivo. Cuando se trató el tema de la luz, en el Senado de la República, la presencia del Presidente de la República. Cuando estábamos discutiendo el tema de UPM, en la Cámara de Diputados, la presencia del Presidente de la República. ¿Cómo interpreta usted esa señal? ¿Le pareció mal? A mí me pareció mal. Y a mí me preocupa. Porque es importante tener... ¿Qué fue a presionar? ¿Cómo? ¿Qué sensación le quedó? Ah, no tengo ningún tipo de duda. ¿Qué fue a presionar? Que fue a presionar. Porque es importante y hay que ser cuidadoso... ¿A quién fue a presionar? A ver, en los temas que se estuvieron tratando. A mí me genera mucha duda y mucha preocupación porque la necesidad de tener claro la separación de poderes es importante. Y eso también hace la institucionalidad. Y hay cosas que comienzan a suceder que desde mi óptica no se debe de hacer costumbre. Ahora, ¿la presencia del Presidente en las barras del Parlamento a su juicio afecta la separación de poderes? Sin duda. Fíjese los temas que estamos tratando. No son temas cualquiera. No entiendo, pero no hay nadie legal en lo que hizo la calle. Por eso le pregunto en qué sentido afecta la separación de poderes. Yo lo que digo es que hay que ser cuidadoso en eso. La señal, digamos. Miren, yo le voy a decir lo siguiente. Estábamos discutiendo el tema de UPM. Más allá que el Ministro de Transporte se haya enojado cuando nosotros le leímos un titular del diario. Que el Presidente de la República lo había separado de la responsabilidad de la negociación con UPM. Y nadie salió a desmentir eso. Y se lo dijimos allí en el ámbito del Parlamento y le leímos la nota gráfica que teníamos en nuestro poder. Ahora, cuando el Ministro estaba hablando, a dos metros de él estaba sentado el Presidente de la República. Entonces, hay que ser cuidadoso con este tipo de instrumentos. Hay que ser cuidadoso con la separación de poderes. Y hay que ser cuidadoso de las instituciones de nuestro país. ¿No? Es decir, porque es parte también de todo un discurso que hemos visto. O nos olvidamos de la discusión que existió entre el subsecretario del Ministerio de Defensa con un Ministro de Relaciones Exteriores y con un Ministro de Trabajo. Está bien, pero esos son problemas dentro del Poder Ejecutivo. Así como la presión sería de la calle a su Ministro. Son dentro del Poder Ejecutivo, pero surgieron desde el Legislativo a partir de las expresiones de un Senador de la República. ¿Verdad? Y que se tomaron ecos dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Y el elemento fue el mismo. ¿No? Tratar de incidir de un poder sobre otro. Y yo estoy seguro que estos temas desde el punto de vista electoral... Pero los gobiernos frente a Amplista, los presidentes, también intentaban incidir en la agenda legislativa. Abás, que es Mujica, llamaba... Y si no lo hacen así públicamente, lo hacen por sus medios privados, digamos. Bueno, a ver, los medios privados, ¿no? Las opiniones públicas, eso es una cosa. Otra cosa es que cuando uno está cuestionando determinadas cuestiones o políticas que se están desarrollando desde el Poder Ejecutivo, tengas sentado en tu casa, en tu ámbito, al Presidente de la República. Los diputados no vamos a la Torre Ejecutivo a sentarnos al lado de los Consejos de Ministros. ¿No nos corresponde? Entonces, yo quiero alertar esta situación. Porque no es la primera vez que nosotros vemos en tan poco tiempo que se estén dando este tipo de cosas. Bien. Felipe Garballo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Tenemos que ir a una tanda en desayunos informales.